¡Una, dos, tres! ¡Huecitos! ¡Huecitos! A ver, dijimos que tenemos que gritarle ¡Huecitos despiertos! Y todos coordinados a la cuenta de tres y muy fuerte. Otra vez. ¡Todos! ¡Una, dos, tres! ¡Huecitos! 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 es muy flojo y ya se volvió a quedar dormido además de que está muy grande como para que nos acompañe en el recorrido, ¿verdad? Sí Entonces le vamos a decir adiós, juezitos Adiós, juezitos